Cuanto sea mayor tendré una muñeca de verdad y nadie me la va a quitar. Quiso salvar el mundo. Hildegard nació con un objetivo determinado. Concibiendo un ser perfecto. Hildegard debía consagrarse a la liberación de la mujer. Sin pensar que la criatura... Yo no soy un autómata. ...podría rebelarse contra su creador. ¿Cuál es mi camino? ¿El que decidas siempre tú? Basada en una historia real. Hildegard debía ser una revolucionaria integral y enseñar a las demás mujeres a hacerlo. Dirigida por Fernando Fernan Gómez. Hildegard es solo mía. ¡Solo mi hija mía! Mi hija Hildegard.